En estos momentos estamos viviendo en una actualidad internacional donde los grandes conflictos están presentes en nuestro día a día. Los gobiernos locales también son receptores de estos conflictos, aunque no directamente, pero sí en su entorno y sus consecuencias. Y es en este ámbito donde la cooperación descentralizada tiene un cambio muy amplio para poder tratar estos temas. Las relaciones entre las ciudades, entre los pueblos de pueblo a pueblo, de ciudad a ciudad, son el marco idóneo más allá de las relaciones internacionales geopolíticas y geoestratégicas. La importancia de los municipios, la importancia del mundo local en este ámbito de paz es clave y todo ello con un campo a desarrollar muy potente y muy esperanzador. Y es desde aquí que, desde el Observatorio de Cooperación descentralizada, hemos querido contribuir en este grano y en este proceso con la presentación de esta guía de aplicación de los procesos de patria y los gobiernos locales.